Nosotros lo que queremos hacer es poder, no en esta instancia, acá lo que nosotros tenemos solamente es hacer una solicitud, es que podamos conversar, nosotros exponer con detalle cuáles van a ser las alteraciones en la cancha del Guillatube, qué es lo que nosotros hemos conversado con la comunidad Juan Quintumar, y en tercer lugar preguntarle a usted cuál es su opinión, cuál es su percepción, en qué ustedes sienten que podrían ser afectados por lo que nosotros haríamos. Ese es el motivo de nuestra visita acá.